Chicos, pero no han visto un gato súper hacia arriba de una mata. Yo me sé dejar, ¿eh? Sí. Pero... Tú te diste cuenta que yo soy único. Estos toparazzi no me dejan tranquilo. Es que yo soy el único gato de este tipo. Fíjense bien. Para que ustedes vean. Díganme si no soy especial. Pero es que me están mirando tanto, chicos. Te diste cuenta. Te diste cuenta de los ojos blancos que tengo yo. No, no, no. Soy único en mi raza. Ay, mi madre. Ahora voy a ver cómo me voy a bajar. Ay. No me miren más que si me caigo. No quiero que me vean. Déjame pensarlo bien. ¿Por dónde me tiró? Ahora voy. A trabar. Ay, Dios mío. ¿Qué me hago ahora? Tanto que hablar bien. Y ahora no sé. ¿Cómo me voy a bajar? Chicos, no pueden ver mi ahorita. Por favor. Ay, mi madre. Mira, mi madre. Que estoy cañando en la pata. Ay, Dios. A ver si termino esta función. Porque me voy a hacer quedar más yo mismo. Ay, mi madre. Mira cómo me trabé. Ay, Dios. Ay, Dios. No puedo hacerse el móvil, por favor. Esto parece que no es tranquilo. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno. ¿A mí lo logré? Yo también. Yo lo vi a que yo también bajar. Ay, qué alivio. Ay.